Vamos a construir una matriz de 5 filas y 4 columnas, acá en Word, así que acá en insertar, luego ecuación, acá en matriz buscamos por ejemplo este que tiene paréntesis, necesitamos 5 filas, o sea para abajo faltan 3 filas más, ¿verdad? Entonces vamos a completar, a ver, acá nos ubicamos y le aumentamos, a ver este que tiene el máximo, entonces ahora vamos a ir completando, para 5 filas, acá recién tenemos 3 filas, para arriba faltan 2, ¿verdad? Entonces me ubico en ese cuadradito que está para arriba y voy a colocar esto porque tiene 2 filas, listo, ahora para arriba hay 5, ahora necesito 4 columnas, entonces acá tengo que agrandarlo, ¿verdad? Para su costado vemos 2 cuadraditos que están cerca, así que vamos a buscar esto, y para esto hay 3, ¿verdad? Ahí a su lado, así que de 3, y listo, acá tenemos una matriz de 5 filas y 4 columnas, y listo.